¿Qué es la noche de los descuentos? Esa misma noche de los descuentos hacemos un recorrido por un muestreo de más o menos 10 empresas y bueno, a las empresas que visitamos nos contaron que les había ido muy bien, que había sido mucho mejor que el año pasado y bueno, también salimos, pudimos salir a hacer compras personalmente el 23 y bueno, el centro de Tahuarembó también estaban todas las tiendas y todos los comercios vendiendo, aparte de los comercios del centro, todos los comercios de Tahuarembó, el tema también de las fiestas en los comestibles y bueno, todos los rubros y bueno, seguimos el domingo también, el 24 abrieron muchas empresas y bueno, por suerte, como decíamos recién, un éxito. El tiempo ayudó mucho porque había pronóstico de lluvia para miércoles, pronóstico de lluvia para sábado, domingo y no llovió ningún día, el clima estuvo bueno. Y bueno, es bueno que se haya producido este importante movimiento en las empresas de Tahuarembó que tanto han sido castigadas este año con el tema de la diferencia de precios y de la frontera cercana del Brasil y bueno, este año también tuvimos, sufrimos el tema con la Argentina. Así que bueno, es muy importante que se haya dado todo este nivel bueno de ventas a partir, yo creo que fue a partir de la noche de los descuentos hacia adelante y esperemos que esto siga así hasta el día de Reyes, porque bueno, después sabemos que ya enero baja un poco porque la gente sale de licencia, se tranquiliza un poco, así que esperemos que se siga con este nivel de ventas y que como siempre decimos, apoyemos a las empresas de Tahuarembó que son las que dan fuentes de trabajo, que son, bueno, los vecinos, los amigos, los que conocemos diariamente y los que tenemos que apoyar porque estamos apoyando y a que el dinero quede en Tahuarembó y a que las fuentes de trabajo se mantenga. Sergio, ¿el sorteo de la moto? El sorteo de la moto es el jueves 28, así que bueno, a todos los que participaron de la noche de los descuentos que conserven su cupón, porque si bien cada uno deja su número de celular cuando retira el cupón, es condición fundamental cuando va a retirar el premio, presentar el cupón, así que bueno, a estar atentos que el 28 va a ser el sorteo y seguramente si ya encontramos a la persona, quizás el 29 ya la podemos entregar la moto 0 kilómetros al feliz ganador. Sergio, ¿los cupones siguen, o sea, se siguen entregando cupones en los diferentes comercios o solamente se limitó a la noche de los descuentos? Los cupones nosotros los entregamos para la noche de los descuentos, pero como el sorteo es el 28, si alguna empresa continuó en su poder con algún cupón, los siguió entregando y los puede seguir entregando hasta el día 27 o hasta el día anterior a lo que es el sorteo. Bueno, estaremos cubriendo entonces el sorteo como siempre a través de Radio Insurriche Canal 7. El deseo de una feliz fiesta, Sergio. Sí, el deseo de una feliz fiesta para todos, que haya unión en la familia, paz, armonía, y que bueno, que esa misma unión sea la unión de los comercios de Tacuarembó, porque para conseguir cosas tenemos que estar unidos en los comercios de Tacuarembó, en los momentos buenos y en los momentos difíciles también. Gracias. 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 Gracias.